Hoy tenemos maletas de aluminio. Bienvenidos a Nilmoto.com Antes de empezar el vídeo recordaros que esta semana es el Black Friday, así que aprovecha y entra en Nilmoto.com que tienes precios totalmente rebajados directamente, no te hace falta meter códigos ni absolutamente nada. Vete a la web, echa un vistazo y si necesitas algo ya sabes, a la cesta y a comprar. Aprovecha que luego el Black Friday pasa rapidísimo y estos precios no se vuelven a repetir. Y ahora, vamos con el vídeo. Bien, pues hoy tenemos las maletas de aluminio Trax Adventure de SW Motec. En este caso además son las mías personales y llevo ya un año y medio, igual casi dos usándolas. Así que como vais a poder comprobar están bien vividas. Tienen sus roces, sus arañazos, sus cosas, sus golpes. Ahora os cuento un poco todo lo que he vivido con ellas. Os cuento también su construcción y os digo si realmente merecen la pena uno. Estas Trax de SW Motec, como te decía antes, son maletas de aluminio. Y en este caso tenemos una pared de 1,5 milímetros. Esto es un montón porque la mayoría de marcas meten de un milímetro para abajo, un milímetro 0,8. Y así nos vamos a las más baratas, incluso de 0,5 para abajo. Lo que hace que cuando tocas se hundan por todos los lados y estas tienen una robustez muy superior a la media. También estos pliegues que veis por aquí, esta X que vemos en el frontal, también le aportan muchísima más rigidez. Todos esos pliegues le dan mucha fuerza al conjunto. Si trabajas en el sector del metal, ya sabes a qué me refiero. Y esto es ingeniería básica para dotar de resistencia a una chapa. Pero que por el motivo que sea, hay marcas que la hacen totalmente lisa, dejando pues bueno, que pandee un poquito. Las tenemos en dos colores, color acero tradicional del aluminio y en este color negro. En este color negro simplemente están recubiertas con pintura en polvo, secada al horno. Lo que le dan pues bueno, un extra todavía de resistencia a las inclemencias. Ya que al estar cubierto por la pintura, pues tiene un recubrimiento extra de cara a golpes. Aunque también he de deciros que en estas negras, pues bueno, se notan un poquito más los rayones. Porque en cuanto le metes contra algo, ahí se levanta un poquito la pintura y lo pasas mal. Tenemos dos tamaños para las laterales, 45 y 37 litros. Esta que tenemos aquí es la de 45, sería la grande. Y la de 37, pues le quitamos un poquito de grosor. Ya va a depender un poco del uso que le quieras dar, de cuánta capacidad necesites y sobre todo de cómo y dónde tienes situado tu escape. Porque hay veces que en el lado del escape no nos queda más narices que poner la que es más estrecha. Porque hay veces que el escape sube mucho y la maleta tiene que salir mucho más para afuera. Y si ponemos dos de 45 en el lado del escape acaba como saliendo mucho. Esto es un poco decisión personal y gustos. A mí me gusta que la moto se vea lo más equilibrada posible desde atrás. Que se vea lo más simétrica posible, así que si el escape sobresale y el herraje tiene que salir más para afuera, preferiría poner una pequeña y en el otro lado la grande. O también, si oye, no necesitas tanta capacidad, puedes poner dos de 37 y arreglado. En cuanto al top case, tenemos un único tamaño de 38 litros. En el caso de las tracks no tenemos un baúl doble donde nos entren dos cascos. En este baúl solo entraría un casco. Aquí os lo voy a enseñar. He metido un RPHA1 de HJC, un casco bastante grande con un alerón muy prominente y que entra sobradamente, pero que dos cascos sería totalmente imposible. Si queréis meter dos cascos dentro de la gama de SWMTEC, tenéis la gama de las DAS. Pero ya no sería una maleta de aluminio, sino que serían de ABS. Pero perfectamente podéis combinar las laterales de aluminio y la de atrás de ABS, que van a quedar muy bien porque el diseño es muy similar. Veremos si SWMTEC en el futuro se anima a hacer un top case de aluminio doble porque creo que hay bastante cliente que lo está pidiendo. Son totalmente estancas. Aquí no entra ni una gota de agua y esto lo he podido comprobar en mis propias carnes. Me hice un viaje por los Alpes que me pillaron cuatro días de lluvias torrenciales y aquí dentro no se mojó absolutamente nada. Y también en diferentes rutas me han pillado lluvia y nunca ha entrado nada. También os puedo decir que cuando lavo la moto, yo soy de los que la lava con la Karcher y a las maletas le meto bien para quitarle todos los mosquitos. Y a pesar de que le deco la Karcher bien de cerca, nunca ha entrado una gota en el interior. Así que garantizado la estanqueidad. Tenemos una apertura superior en todas ellas. Os lo voy a demostrar. Para mí es mi apertura favorita de las maletas porque es en la que más podemos meter cosas dentro, más la podemos llenar. Todas las maletas, top case y laterales tienen esta apertura superior. ¿Qué hace? Pues oye, que podamos aprovechar mucho más el hueco. Y eso junto con que la forma de la maleta es totalmente rectangular, se puede aprovechar una pasada. Cuando crees que no cabe más, empujas y todavía entra más. Tapa que, por cierto, se puede desmontar por completo si lo queremos. En este caso yo llevo estos tirantes para que sujete la tapa y no se vuelque, pero si quitamos estos tirantes podemos sacar, tal y como os muestro en estas imágenes, la tapa por completo. Algo muy interesante de las laterales es que tenemos un chaflán aquí abajo, lo podéis ver, que facilita a la hora de hacer curvas que no toquemos con la maleta en el suelo. No es habitual que vayas a tocar, pero bueno, si te gusta darle caña, si de vez en cuando te calientas un ratito, ese chaflán que va aquí abajo cuando tumbamos va a favorecer que todavía quede más altura al suelo y que la maleta no llegue a rozar nunca contra el suelo. Estoy seguro que todos hemos visto alguno que dices, ostras, que estás a puntito de rozar y si la maleta es completamente cuadrada con el pico de abajo, eso puede ser un problema. Mientras que con este chaflán todo va a ser mucho más fácil. Son pequeños detalles de diseño, pero que marcan la diferencia. El sistema de sujeción a la moto es muy fácil. Tenemos unos serrajes sobre la moto y tenemos unos tetones en esos serrajes que simplemente van a encajar en estos puntos de aquí. Poner las maletas en la moto realmente, os digo, es una cuestión de 30 segundos o quizás menos. De hecho, he grabado una secuencia sin cortes de cuánto tardo en poner las tres maletas en la moto. Podéis ir a comentarios justo en este momento y poner cuántos segundos creéis que voy a tardar en ponerla. Y ahora os dejo las imágenes sin cortes y con un cronómetro para que lo podáis ver vosotros mismos. ¡Gracias por ver el video! Como podéis ver, se pone súper rápido. No sé si alguna vez ha acertado en los comentarios, pero realmente sorprende lo fácil que es este sistema. Simplemente dejamos la maleta deslizar sobre los tetones, va a su sitio y amarramos el anclaje con llave. Ya que, como habéis visto, tenemos una doble cerradura. Una que bloquea la tapa de la maleta y otra que sujeta la maleta a los serrajes. El juego de bombines se vende aparte, debéis de tenerlo en cuenta, aunque hay packs donde se vende absolutamente todo junto. Maletas, serrajes, cerradura y absolutamente todo. Si quieres comprar un pack completo para tu moto, de los serrajes, las dos maletas y el top case, lo mejor es que compres el conjunto porque sale más económico y te viene con absolutamente todo. Pero si las compras por separado, ten en cuenta que hay muchas cosas que vienen por separado, como por ejemplo el kit de bombines para la cerradura. Y aparte tenemos ciertos extras para las maletas que son súper útiles. Uno que utilizo yo siempre son las bolsas interiores. Me las habéis visto usar en un montón de vídeos y también hemos hecho un vídeo aquí en MilMoto sobre ellas específicamente. Son estas bolsas que van en el interior y que aquí podemos meter absolutamente toda nuestra ropa. Y cuando llegamos a destino, cogemos la bolsa y nos la llevamos con todas nuestras pertenencias dentro, dejando la maleta, que es lo que más pesa, colocado en la moto. Estas bolsas os diría que es de estas compras obligadas si realmente quieres disfrutar de la comodidad de unas maletas de este tipo. Además, decirte que cabe muchísimo en el interior y además evita que cualquier cosa se te pueda estropear o rozar aquí dentro. Y luego ya en la parte superior tenemos estas maravillosas mallas que sirven para un montón de cosas. En una maleta yo llevo siempre el traje de agua, 365 días, pase lo que pase, el traje de agua va aquí por lo que pueda pasar. En la otra maleta llevo en esa posición guantes de repuesto, igual por si voy en verano, me pilla lluvia, pues unos guantes impermeables siempre hay metidos. Y en la del top case siempre llevo un chaleco amarillo por si un día me quedo tirado o me pasa algo. Oye, visibilidad al máximo, que somos muy vulnerables encima de la moto, pero lo somos todavía más si nos tenemos que bajar de ella en un arcén y la cosa se pone peligrosa. Y aparte estas redes nos ayudan a terminar de aprovechar todo el espacio, ya que como veis la maleta cierra hasta aquí y la tapa tiene este grosor que, por ejemplo, con la bolsa inferior, con la bolsa de transporte, no aprovechamos ya que cubre justo hasta esta zona de aquí. Así que si no usamos las redes, perdemos todo este hueco de capacidad y es una pena. Cuando siempre podemos llevar cosas extra, como traje de agua, guantes, chaleco o cualquier otra cosa que se os ocurra. Muchas veces también en invierno llevo aquí sudaderas. Otro de los accesorios que te vienes y compras el pack completo que puedes comprar como un extra es la bolsa auxiliar de las Trax. Es una bolsa totalmente impermeable, que aquí podéis ver colocada en mi moto, que va encima de las Trax, ya que tenemos estos enganches que tenemos por aquí para colocarle encima si necesitamos un extra de capacidad. En mi viaje a los Alpes yo lo usé para llevar dentro comida que no se ponía mala, es decir, que no necesitaba refrigeración y además una pequeña cocina de camping gas dentro para poder ponernos a comer en cualquier sitio. Así toda la parte interior la aprovechaba en una maleta para la ropa y todas las cosas que necesitas para el día a día. Y en otra llevaba todos mis cachivaches electrónicos, portátil, cámaras, baterías y un montón de gadgets para poder grabar todo el viaje. Así que si necesitas esa extra de capacidad, es una muy buena alternativa porque además cabe un montón dentro. Como extra también tenemos esta maravilla, que es una caja de herramientas. Tengo aquí una yo preparada para ponérsela a mi moto, pero todavía no he sacado tiempo. Fijaros, es una pequeña caja que va por la parte interior de los herrajes. Contamos con que aquí tenemos la maleta, aquí tenemos el herraje y este iría totalmente por detrás en un hueco que suele quedar aquí. De esta manera podemos llevar en el interior pues un inflador, mechas por si pinchamos, algo de herramienta, las cuatro llaves que más utilizas en tu moto para poder arreglar cualquier cosa in situ. Esto también es de aluminio y está muy bien tenerlo porque igual llevas dentro todo lo que necesitas en plan herramienta y lo dejas siempre en la moto y te olvidas. Que sepas que esta también tiene cerradura que se vende por separado, pero que si compras todo el kit vas a notar que te sobra una cerradura y es para cuando compres esta cajita, si la quieres comprar, que ya la tengas y vaya todo con la misma llave. A ver si saco un hueco y se la pongo yo y os hago un vídeo sobre ella que me parece súper interesante. También venden para poner en los laterales unos accesorios para poder poner dos cantimplonas para llevar agua o un pequeño bidón de gasolina de dos litros. Esto ya pues bueno, para los más aventureros que vayáis a entrar por camino, si no tengáis pueblos a mano, siempre importante llevar agua y siempre importante llevar un poquito de gasolina para poder llegar hasta el pueblo más cercano si te quedas tirado. Como veis las posibilidades son enormes con estas tracks de aluminio ya que tenemos un montón de accesorios preparados y pensados para la aventura. Yo la verdad después de un año y pico usándolas solo os puedo hablar maravillas. Varias veces se me ha caído la moto al suelo apoyando en las maletas y prácticamente no se ha marcado nada más que este protector de plástico que tenemos aquí abajo preparado además muy bien para cuando se cae la moto de costado se queda apoyando sobre ese plástico y no se marca la maleta. Después las he rozado contra un montón de cosas aquí en el garaje, muchas veces también me descuido y acabo pegando contra la pared. Bueno, no soy el tío más cuidado en ese sentido y las maletas han aguantado a un tío desastroso como yo sin ningún problema. Además, siempre que he tenido una caída lateral, algo que ha sido siempre en parado, nunca en marcha, pero aún así se ha caído la moto muy llena con mucho peso y nunca se ha abollado ni se ha deformado ningún soporte que esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Los soportes que vienen junto con las tracks son súper resistentes, están muy bien pensados, son muy robustos y los enganches al menos en mi trazer 9 GT son espectaculares donde están puestos para que sean lo más compactos posible dentro de lo que es una maleta de aluminio y además muy, muy, muy resistentes. Y otras usarlas durante todo este tiempo, lo único que puedo hacer es recomendaroslas. Es una inversión alta, no son las más baratas que tenemos en Minmoto, pero desde luego si quieres unas de calidad y que te duren muchísimos años y puedas incluso ir cambiando de una moto a otra, porque algo que puedes hacer es comprarte el juego de maletas y después simplemente si cambias de moto puedes comprar los herrajes adaptados a tu moto de forma independiente. Así que el grueso de verdad que es comprar las maletas, porque los herrajes, bueno, dependiendo de la moto, pues creo que entre unos 200 y 350 euros puede costar pero todo el coste importante que es el de las maletas lo puedes ir pasando de una moto a otra y te aseguro que estas maletas van a durar más que tú. Como siempre, abajo en la descripción te voy a dejar el link de compra en ilmoto.com para que puedas ver precios y los distintos kits para tu moto. Y recuerda que estamos en el Black Friday, así que quizás puede ser uno de los mejores momentos para que te lances a comprar unas tracks porque seguramente no las vas a encontrar más baratas en todo el año. Por supuesto, hoy estas no salen a liquidación, se van a quedar conmigo muchísimos años más, así que oye, si este vídeo te ha servido de ayuda recompensanos con un likeazo, suscríbete al canal si no estás suscrito ya para que podamos seguir trayéndote más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!